5 millones de personas, 10 millones de personas No pasa nada Más niños Piensa en algo peor que lo del 11 de septiembre, yo no El 11 de septiembre ponemos los 5 mil Encima te voy a tener una mala leche enorme Estar dentro de los 5 mil de los 5 millones Joder no va a pasar nada Yo sé que no A veces Es más, me equivoqué Tendría que haber sacado más cerca de la noche Y lo conseguía más barato Fue mal Como negociador tendría que haber sabido Miren a la señora limpieza La señora limpieza Salió a Mimi No, no, no Y la mamá también es así Salió a Mimi A Mimi, a la madre Ay, la mamá también La mamá Como yo, así, de oro De oro, la mamá Ay, mira Ay, usted está con caca ¿Qué tiene esto? Vela a ver No, son cosillas Acá la va a ver Cuidado, güey La loca de la escoba ¿Qué, vas a ir a volar, Rosario, con la escobita? Ya, aquí está la vigilante Ya, aquí está la tonta Ya, aquí no saben lo que van a hacer Pero, ¿qué fue lo que? Es que como me fui al baño Me perdí el show ¿Ahora sí o no, Debbie? Ahora va a animar Ya, aquí está la tonta